La Comisión Externa, revisora del Censo 2012, recomendó hacer un nuevo proceso abreviado del año 2015, de este que iba a ser el mejor censo de la historia, según decida el gobierno. Se aplicaría un nuevo cuestionario para medir población y vivienda que deberían tener un menor número de preguntas. Estamos con David Bravo, él es integrante de este equipo. David, te saludamos a ti y a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde. Y preguntarte, ¿hubo afán de defraudar acá, que es uno de los puntos que se investiga? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, nuestro informe tiene carácter técnico, lo que hicimos fue una evaluación del proceso del censo y de verdad no entramos en el ámbito de las intencionalidades. Sí, básicamente constatamos que hay un conjunto de indicadores que nos muestran que el censo 2012 fue uno de baja calidad, en particular 9,3% de cobertura como mínimo. Y, por lo tanto, nuestra recomendación es básicamente que se realice un censo el año 2015, cuyos datos suplan los datos del censo 2012. Esto es bien grave, particularmente porque los datos del censo son los que se utilizan para las políticas públicas en el país. ¿Vamos a estar tres años con políticas públicas manejadas por datos cerrados o por datos antiguos? Nuestra recomendación es que los datos del censo 2012 no se utilicen para efectos de diseño de políticas públicas. ¿Qué hacer en el intertanto? Nuestra recomendación es esmerarse en hacer lo antes posible el censo nuevo, ojalá en el 2005, y utilizar los datos del censo 2002 en base a las proyecciones poblacionales y otro tipo de encuestas que eventualmente puedan iluminar políticas públicas en el intertanto. Ustedes hablan de varios errores, entre ellos haber hecho en un mes el trabajo que se puede hacer en un día perfectamente, y que habían problemas internos en el INE desde el año 2008. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, una de las características que es bastante evidente es que dentro del INE hubo un conflicto que fue creciente y del que todos nos enteramos con un conjunto de...